Amigos de San Juan TV, pues es tarde, no es muy tarde, es de tarde porque todavía está el sol aquí ya poniéndose como eso de las 4 de la tarde, por eso digo buenas tardes, aquí estamos nuevamente y miren, hoy estoy con estos muchachones, con esta muchachona, para poder preguntarles yo algo a ellos, si algunos los ubican, le hago la pregunta a ellos, a los 3 muchachos, ustedes ya han grabado alguna cápsula, quien nos quiere aportar de que se acuerda, o sea de esa cápsula, quien me dice yo, tu Natalia, pues yo me acuerdo cuando estaba en el kinder, que fuimos a grabar que era la diligencia y pues ahí estuvimos ahí con mis compañeros preguntándole, y de lo que me hace recordar esos tiempos fue porque ahorita en la secundaria estoy con varios compañeros de la primaria. Órale, muy bien, el tema de la diligencia, ¿cuántos años tenías? Cuatro. Cuatro años y ahorita ya estás en primera euda secundaria, ¿verdad? Muy bien, qué suave, gracias Natalia. Y de ustedes, a ver Andrés. Yo, el valor que recuerdo, pues no se me viene ahorita a la mente, pero de la que más me acuerdo es de una de nuestras primeras cápsulas, aquí en la casa, todos juntos, y mi hermana Natalia nos servía té con un jueguito que tenía, y lo que más recuerdo era cómo estábamos juntos y nos reuníamos para grabar un rato. Muy bien, Andrés. Era el valor del servicio, ¿verdad? Que lo hicimos y con su jueguito de té, Natalia nos sirvió ahí el té en la tarde. Muy bien. ¿Y Matías? Pues yo no recuerdo mucho algunas cápsulas ni el valor el cual grabamos, pero recuerdo una que fue en mi escuela primaria, en donde yo fui a entrevistar con el micrófono a varios de mis compañeros y al papá de uno de mis compañeros, el cual es el señor Osvaldo. También recuerdo varios que grabamos aquí y afuera, aquí en el jardín y dentro de la casa. También una que se me quedó muy grabada fue una que fuimos a entrevistar a la señora de la tienda, a Rocío. Bueno, órale. Muy bien. Entonces, han sido algunas cápsulas que hemos grabado juntos o solos, o sea, cada quien. Son recuerdos muy bonitos. Yo, la verdad, me siento muy orgulloso por estar aquí, por haber acompañado, por estar acompañando a los que nos ven. El otro día me decía una maestra, yo te veo, yo te veo. Saludos, maestra Lola. ¿Verdad? Y a tantas personas que nos ven. Entonces, dije, hoy vamos a recordar esos viejos tiempos, dice Natalia, hace tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ver, muchachos. Andrés, tú nos puedes decir hoy, a tu edad, ya porque empezaste más morrillo, hoy, ¿qué les quieres decir a los chavos prácticamente de tu edad, 18, 17, 19 años? ¿Qué les quieres decir acerca de estos temas, de estos valores que hemos revisado juntos? Yo les diría que es muy importante que todos los valores que a través de este tiempo hemos juntado o hablado, que no solo sepamos su significado, sino que también los podamos llevar a práctica todos en nuestra vida, ya que no son simplemente palabras o cosas que nos dicen que debemos de hacer, sino reflexionarlos y saber cómo aplicarlos todos los días. Muy bien, aplicarlos, ¿verdad? Y sobre todo en esta edad que algunos ya están en la universidad, otros están terminando su preparatoria y cómo deberás actuar ante la vida, ¿verdad, Andrés? A ver, Natalia, ¿tú qué les quieres decir? Sobre todo, decías ahorita a tus compañeritos que te viste en el kinder, ahora algunos están en la secundaria, pero en sí, a todos amigos, a todos tus amiguitos y amiguitas, ¿qué les quieres decir de estas cápsulas? Que pues, lleven a cabo una enseñanza de cada cápsula para que puedan ser una mejor persona y puedan llevar una mejor vida, llevando los valores y todas las cosas que llevamos aquí para ser una mejor persona. Muy bien, mejores personas. Gracias, Natalia. Y Matías, a ver, tú dinos un mensaje para también los chavos, los adolescentes, que en algún momento se asoman a ver San Juan TV. Pues yo quisiera decirles a mis compañeros y a mis amigos que pues no todo en la vida pues es diversión o es simplemente hacer desmadre, sino que también es respetar, es la práctica de valores en la vida, estar tranquilo y estar pues disfrutando todos los momentos sanamente. Muy bien, pues bien, pues nuevamente lo digo, pues me da gusto estar aquí y son muchos valores los que hemos revisado a través de los años, ¿verdad? Hay cosas que cambian, hemos visto que cambia el clima, hablamos mucho del cambio climático, ¿verdad? Se habla mucho, hablamos que cambian, por ejemplo, las personas que nos gobiernan, los partidos políticos, cambian, ¿qué más? La gente que veía fútbol y hoy le va a un equipo, mañana le va a otro equipo. Los jugadores, los profesionistas, según eso del fútbol, cambian de equipo también. Cambian muchas cosas, pero hay algo que no cambia, que son los valores, ¿sí? Hoy dicen que los chavillos, los niños, los muchachos, tienen mucha información con la tecnología y conocen muchas cosas. Me dice un amigo el otro día, los chavos tienen mucha información, pero lo que debemos de tener así muy, muy arraigados, con mucha convicción, son esos valores para vivir, como decían, con respeto, alegres, divirtiéndonos sanamente, siendo mejores personas. Cuando una persona está bien, o sea, se nota que irradia alegría, entusiasmo, y esa persona seguramente también, a veces, aunque enfermita, pero va a estar haciendo la lucha por estar bien, o sea, cada vez mejor. Aquella persona también mental, emocionalmente, pues no siempre nos va bien, pero va a hacer el intento por ser mejor cada día, encomendándose a Dios. Dios, decía hace rato, un amigo también decía, la divina providencia, esa no se equivoca, esa no falla. Entonces, Dios que nos conoce, Dios que sabe cómo estamos actuando, a cada quien nos va a dar lo que Él quiere darnos, ¿sí? Entonces, a través de los años, podemos aprender muchas cosas, junto con las personas, mucho más. Y si es con la familia, no se diga, ¿sí? Ojalá y pues esos valores familiares, esos valores humanos, esos valores de nuestra tierra, sigamos cultivándolos, sigamos nosotros trabajando mucho por ello. Gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Matías, gracias, Natalia. Y bien, Sergio, Gremlin, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, el Gremlin es el maríndo, eso es todo. Sí, muchas gracias. Sigamos adelante, pues, como dijeron ellos, viviendo los valores, siendo cada día mejores personas. ¡Gracias!